¡Huy! Ah, que está aquí Dex Ah, que entre por aquí, hombre Buenas ¡Va, adentro! ¡Yo, yo! ¡Allá canuto! ¡Tipane! ¿Cómo es Tipane, eh? ¡Habla! Sentir a mente como un don nadie y morir de viejo apestando a meados O pasar a la historia de forma gloriosa antes de cumplir los 30 Ya me va a cohetar de eso, pero bueno, pasar a la historia Aquí hemos venido a ganar, Dex, a cualquier precio ¡The Queen Players! Un clásico, no esperaba menos de un joven entusiasta y resuelto Mis respetos Igualmente, Tipane Ahora escúchame bien Dime Tengo un proyecto entre manos Cuenta Que deja en pañales lo de asaltar una guarida de chatarreros Dale, 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 dime Vámonos Venga, escupe Coño, no te andas con chiquitas Estás hablando con Heidarey Este puede ser el comienzo de una hermosa y muy lucrativa amistad ¿Qué problemilla tienes con Melstron? ¿No os lleváis bien? Como fuma Enchófate el pincho No sé, no me fío de ti mucho, eh Te acabo de conocer La historia es un tópico Una banda de pirados hizo de las suyas hace unas semanas Asaltaron un convoy de Billitech y se llevaron al equipo Lo que no sabía la corpó era que Melstron estaba en relajo Claro Verás, el convoy transportaba el Cabeza Plana Un robotito de combate, un prototipo Y yo tengo que hacer un supertech militar Si no conseguimos el robotito Nos quedamos sin el chip de Arasaka Y así, ni seremos felices Ni comeremos felices Pero no te emociones Este es un solo uso Es como se trazo a los Melstron con todas las de la ley El problema es que se lo compré a un caballero que respondía al nombre de Brick Brick He dicho respondía porque Brick era el líder Tres días después de cerrar el trato Su amigo y colega, un tal Simon Randall, alias Royce Le dio bien por el culo Directo Para adentro Para más siempre Una tal Meredith Stout de Militech Ha desarrollado cierto interés en dicho convoy La clienta de Keva ¿Por qué quiere reunirse? Se llama Edwin Parker Viene ahí alguien detrás, ¿no? ¿Y? Unos hermanos de Pacifica me dieron un toque Me dijeron que dejara de indagar y punto Lógicamente En fin, nuestra clienta insistió en reunirse con alguien que se esté jugando algo Ya sabes, que dé el cien por cien Yo Un servidor está descartado T-Bag no es que sea muy sociable T-Bag Y aquí solo se le dan bien ciertas cosas Y T-Pain La casa En marcha Así me gusta Organizaré la reunión con la señorita Parker en el ISIS Pero el cabeza plana es cosa tuya Hombre, martillazo Una vida larga y tranquila o breve y gloriosa Nos vemos Hombre, esa respuesta está clarísima Breve y gloriosa Yaquito He hablado con T-Pain Sí, ese pinche gordito es la gran cosa ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? ¿A poco no? ¿Y cómo canta? Parker quiere reunirse con alguien del equipo Dex me dio permiso No puede ni andar Polvo de talco Eh, vamos a por Melstrom Yo digo que visitemos a Melstrom Con las armas bien cargadas Baja la nariz al piso Y aquí es tremendo Tenemos suerte que en este juego Contamos con nuestro amigo Jackie Porque nos da la vida Vale, vamos a buscar a Jackie Y vamos a ir a por Melstrom Melstrom bandera Que hay que ver que voy andando a todos lados ¿Dónde habrá aparcado? ¿Dónde habrá aparcado? Venga Ay, mira como es la playa de Night City Tomando el sol Y tomando esas costillas Con un 15% de descuento Hombre, ¿se podrá comprar aquí la hobby consola? Hay cositas, eh ¿Dónde está el zoom? Toma foto que le he echado Ajá, ahí está el zoom Vamos a ver bien ¿Qué tenemos aquí para comprar? Tenemos la Belsi Revista típica de domingo Para ese hombre De ese oso De banana en boca Cuidado que se acaba de meterlo Más grande Estoy totalmente Completamente Perdido en Night City Me tengo que reunir con Jackie Y no tengo ni idea Dónde está Jackie Es que las calles no tienen ni cartelito Donde ponga que estamos aquí En la calle Fierpe Cayo Donnell Ciudad Expo No hay nada Por nada ¿Cómo vamos? Hay que ver Podría haber cogido el coche, tío ¡Ey! ¿Qué pasa? Escolicas del Bronx Estoy completamente perdido Míralo Míralo Jackie Lleva andando ¡Oh! ¡Oh! ¡Dio! Vaya ese Este lleva una atajada criminal Aquí está Jackie ¡Dio! ¡Vaya moto! ¿De dónde está chorado esta moto? ¿Qué tienes para? Escupe Lupe Escupe Lupe Es una art Joder Qué guapa Y me salió barata también Aguanto No sé cómo coño juntaste para esa bicha Vamos a llamar A Milechín ¿Dónde estaban las llamadas? A ver Aquí Llamamos a Meredith A ver si nos coge el teléfono Cuidado Tu número estaba apuntado detrás de la puerta de un bate Un baño público O salto Hola Ok Ok Dirección al líder Lo has dicho ¿no? Vale Pues vamos a reunirnos con la gente de Militex ¿Te vas a tardar mucho? Sí, sí, sí Pero si lo que quiero es que vayamos ya, tío Venga, vamos para arriba Bueno, Dex ya ha pagado a Maestrom por el botón Yo me subí aquí arriba Cuestión es saber si esos girados están dispuestos a soltar Mira, mira cómo mira para arriba Vaya bugazo Bueno, me vale madres Me he montado en la moto de pie ¿Ya lo pensaste? ¿Tienes un plan? ¿Qué? Sí, sí Lo primero es que me haga hueco ¡Va arriba! Yo voy de pie, eh Yo voy de pie Que me gusta que me dé el aire en la cara Vámonos Arranca, arranca Tío, ¿no me ha arrancado? ¿Qué pasa, tío? Tío, ¿no? Hagamos una visita a esos bastardos Bueno Vamos a tocar el timbre A ver si por lo menos nos abre Vamos, vamos Ah, que no vamos a ir en la moto Vaya corte Odio a estos pinches borgijos de la chingada Tenían que ser ellos ¿Sabes lo que quieren? ¿Cómo lo consiguen? Y lo que hace que se los lleve la chingada Tremendo Con pinche Milström Nunca se sabe Tremendo lo que me está contando Tremendo documento Vas Que sepan que aquí estamos Pero vamos a ver Yo no sé ¿Hay que ir para atrás ahora? V, ¿qué estás esperando? Eso digo yo Me haces venir para acá ¿Para qué? ¿Para que vayamos ahora para atrás? Aquí te quedas, chaval Me voy Sí, tío Me hace andar hasta aquí Para quedarse el sentado En un contenedor Tengo que ir andando otra vez La mejor manera de conocer la ciudad Es ir andando Pero, coño Un ratito Dios, que voy a todos lados andando, tío Ok, parece que ya hemos llegado Al punto de reunión Donde habíamos quedado con La agente Militech Parece espabilado ¿Cómo que parece espabilado, chaval? Te reviento, eh Habla Que no te doy la mano Que vas de lista Oh, como se ha puesto la peña, ¿no? No tienes nada más Quítame las putas manos de encima ¿O qué es? Ah, me está atando Me está atando las manos ¡Cierra la puta boca! ¿Está lista esa cosa? ¿Has venido solo? Sí Sí Solo yo mismo conmigo ¡Pum! Es la verdad En la boca Haz un barrido, ya Y un barrido ¡Capoira! Ahora escúchame bien Dime Este mierdas de Anthony Giltrist ¿Es tu contacto? Eh, no tengo ni idea De qué me está hablando Ese tío La primera vez que lo veo Dice la verdad Pues claro Mira Sé dónde está el transporte Puedo ayudarte Pero a cambio Quiero un favor Te lo dije, coño Te lo dije No soy el topo Me cago en todo ¡Topo, giño! ¡Que se calle! ¡Desatadme antes de que...! Ha caído el primero A él, suéltalo Suélta, suéltame Quiero oír lo que tiene que decir Escúchame Ven para acá Ven, ven Ven para acá Mira, te lo voy a decir muy clarito Podría ayudarte con la seguridad de tu convoy, ¿sabes? Evitar que vuelvas a tener la misma cagada La cagas No, no me interesa Dime cuál es tu oferta No tengo todo el día Necesito un bot Modelo cabeza plana ¿Sabes cómo hacerte con él? Hombre Podría limitarme a cogerlo por las bravas Dame una de bravas Pero con una condición Pagas con nuestro dinero Venga, vale Dame el dinero ¿Dónde está? Hombre Tarjeta black Me apunto Trae para que la tarjeta Billetes Si me la juegas Si me la juegas Nos volveremos a ver Muy pronto Vaya llantas Tiene el burro Venga Yo dejar Pero bueno No me dejé aquí Yo no me dejé aquí Yo acercarme a la ciudad ¡Huy! ¡Quebrama! karja ¡Gurrupyaz! Chau y charstan